Pero nadie jamás pudo señalar a Jesús. Incluso hoy, los enemigos de Cristo no pueden señalar ningún mal comportamiento. Entonces, ¿por qué es odiado? Yo les diría que es el hombre más odiado en este planeta. ¿Por qué? Porque era luz. Porque era justo. Estamos viviendo en tiempos bíblicos y aquí hay cinco profecías bíblicas que están ocurriendo ahora y a las que todos deberíamos prestar atención. Número 1. Segunda Pedro 3.3 dice Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Un burlador se describe como una persona que se burla o hace mofa de alguien o algo, a menudo de valores religiosos o morales. Ha habido una guerra total contra la fe en Cristo, representándola como algo anticuado. Se ha promovido la ciencia como el camino a seguir. En la televisión, la forma en que se burlan de los cristianos y del cristianismo es muy evidente. Cada pocas semanas parece haber un evento, una persona o un incidente que se burla del cristianismo. Recientemente, los Juegos Olímpicos generaron mucha controversia debido a su ceremonia de apertura. Todo creyente que conoce su Biblia debe saber que cuando vemos el aumento de la burla hacia Cristo, nos estamos acercando más a su regreso. Cuando vemos el declive moral de la sociedad, cuando vemos que el mal es llamado bien y el bien es llamado mal, cuando el espíritu del anticristo está tan claramente activo, visible y al descubierto, debemos saber que estamos cada vez más cerca de su retorno. El segundo signo, Mateo 24.6 dice, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora solo hay que mirar estos titulares. Esto es el cumplimiento de la profecía bíblica, pero la Biblia nos dice que no nos alarmemos ni nos asustemos. El fin aún está por venir. Número 3. Lucas 21.11 dice, Subraya la palabra pestilencias por un momento y considera la reciente pandemia y las diferentes variantes del virus. Algunas personas opinan que la Organización Mundial de la Salud será muy influyente en el mundo cuando se trate de lidiar con pandemias. Ahora, aunque eso está por verse, la OMS se ha estado preparando para algo llamado Enfermedad X. Es importante aclarar que en el momento de este video no hay ningún virus o bacteria circulando llamado Enfermedad X. La OMS se está preparando para el futuro. Esta es una enfermedad hipotética con el nombre de Enfermedad X. Sin embargo, el hecho de que el mundo ya se esté preparando para una futura pandemia nos dice que estamos viviendo en una época en la que las pestilencias están ocurriendo. Número 4. Jesús dice en Mateo 24.12, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos ver un aumento en muchas áreas de la maldad hoy en día. Muchos se aprovechan de los pobres para hacerse ricos. Muchos cometen crímenes atroces por impulso y por beneficio propio. Muchos tienen un desprecio por la vida humana. Solo hay que mirar la televisión, ver las noticias y observar la industria del entretenimiento para encontrar que hay tanto odio, idolatría y orgullo que ha infiltrado nuestra cultura. Si no tienes cuidado, es fácil ser influenciado, persuadido y tentado por el mal que nos rodea. Y, lamentablemente, en algunos lugares ha aumentado. La falta de ley incluso se puede ver en la iglesia. Hay grupos de personas dentro de la iglesia que viven juzgando a otros. No aceptan a los pecadores que pecan de manera diferente a ellos. En lugar de mostrar amor y compasión, muestran justicia propia y condenación. Debemos asegurarnos de no dejar que nuestro amor se enfríe. En cambio, debemos tener un profundo amor por Dios. Número 5. En Hechos 2, 17, la Biblia dice, Ahora mismo, a pesar de lo que puedas ver en los medios de comunicación, Dios sigue obrando en el mundo. En la iglesia subterránea de lugares como China y en otros lugares donde la persecución cristiana es alta, muchas personas están viniendo a Cristo y creyendo. Solo porque las noticias no lo muestran, no significa que no esté ocurriendo. Entonces, aunque el mundo se esté acercando a sus últimos días, ¿qué debemos hacer? Para empezar, como cristianos, no debemos correr en pánico como los demás. No debemos fomentar esta cultura de miedo constante. La Biblia nos dice que lo único que debemos temer es a Dios. Recuerda siempre, no importa cuán caótico se vuelva el mundo, no importa cuán peligroso, Dios seguirá estando en control. ¿Qué pasará en los próximos meses de 2024? ¿Cuál será el impacto global? ¿Cuál será el impacto económico? ¿Qué tan cerca estamos de la paz y la anarquía? Me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre algunos de los eventos actuales que están ocurriendo. Para el hombre o mujer cristiana que vive en América, los eventos recientes pueden haberle dejado sintiéndose temeroso y ansioso. No temas, Dios sigue en control, sin importar lo que pase. Déjame comenzar diciéndote que no sirve de nada enfocarte en las muchas teorías sobre quién está trabajando en las sombras o qué organización secreta está intentando gobernar el mundo detrás de escena. Esto no hará nada por tu paz mental. Creo que cada cristiano en América y en el mundo puede sentir que hay una batalla espiritual en curso. Esto es algo que puedes discernir en oración cuando miras el mundo a través de la lente de la Biblia. Pero mientras escuchas ahora, quiero dirigir tu enfoque a lo que dice la palabra de Dios. Ya nos dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosos significa llenos de peligro y riesgo. Parece haber disturbios en todo el mundo. Y siendo un año de elecciones en los E.U.U., la gente en todo el mundo está atenta y ansiosa por ver qué sucederá en noviembre. Sin importar lo que pase, sin importar en qué estado vivas o tus creencias, muchas personas no pueden evitar preguntarse sobre el resultado y lo que sigue. ¿Cuál será el impacto global? El mundo parece ser un lugar peligroso en este momento y comprensiblemente muchas personas se preguntan qué otras guerras podrían estar en el horizonte. Otras preguntas que la gente definitivamente tendrá son ¿Qué pasará económicamente con preocupaciones sobre la inflación ya existentes? ¿Empeorará? ¿Habrá un colapso económico? ¿Hay alguna estabilidad financiera en la que podamos esperar? Entonces, esto es lo que debes hacer. No te enfoques en teorías de conspiración. Ignóralas. Habrá personas por todas partes sensacionalizando cada evento, exagerando cada detalle de cualquier cosa que pase. Pero antes que nada, sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que podría pasar, los creyentes en Cristo tienen el mandato de no temer. Mira los rostros de estas personas. Estos son los rostros de personas llenas de ira, personas que se están ahogando en el pecado, pero que no tienen deseo de arrepentirse. Estos son los rostros de personas con corazones fríos e insensibles. Leemos mucho sobre profecías bíblicas concernientes a los últimos tiempos. Sabemos sobre las señales extrañas en el cielo. Sabemos sobre guerras y rumores de guerras. Incluso sabemos sobre la gran apostasía, donde muchos se apartarán de la fe. Pero lo que estás a punto de escuchar es lo más serio según la Biblia, advertencia profética sobre el tipo de personas que verás en los últimos días. Hay muchas advertencias en la Biblia, advertencias sobre cómo debes vivir tu vida, advertencias sobre el diablo y sus estrategias, y advertencias sobre el tipo de compañía que debes mantener. Pero quiero centrarme en las advertencias en 2 Timoteo 3. Las advertencias en este capítulo son increíblemente poderosas, porque se centran en la cultura de hoy y en la sociedad. 2 Timoteo 3 habla sobre los últimos días, y siento que el tema del capítulo se captura en el primer versículo, porque la Biblia dice, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La traducción amplificada dice, pero entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos de gran estrés y problemas, días difíciles que serán difíciles de soportar. A medida que lees el capítulo, varias cosas se vuelven claras. En los últimos días habrá un rechazo total de Dios en este mundo. Cualquier cosa que la palabra de Dios represente será rechazada. Habrá un tiempo en que las personas querrán escuchar sólo lo que les agrada. Querrán un evangelio que dé bendiciones, pero que no requiera arrepentimiento. Querrán un evangelio que predique prosperidad y no una vida de sacrificio. Y hay mucho de esto en este momento. Muchas personas prefieren escuchar lo que les agrada, en lugar de recibir el evangelio puro, que penetrará el corazón y desafiará todo comportamiento pecaminoso en tu vida. Ahora, para añadir a la corrupción que habrá en el mundo, Segunda Timoteo 3 nos dice que habrá un colapso total de la sociedad, porque las personas serán traicioneras, impulsivas, calumniadoras, brutales, desobedientes a los padres, abusivas y sin autocontrol. Sin reglas, sin absolutos morales, sin restricciones de ningún tipo, todos harán lo que les parezca correcto a sus propios ojos. Y pobre de la persona que se atreva a cuestionar las elecciones de estilo de vida de alguien. El versículo 5 dice que las personas tendrán una apariencia de piedad, pero negarán su poder. No tengas nada que ver con esas personas. Esta es la era de los rebeldes religiosos, hombres y mujeres que tienen la apariencia externa de piedad, pero en el fondo de sus corazones están llenos de pecado y engaño. Los rebeldes religiosos harán todas las preguntas correctas, pero observa sus acciones, porque seguirán todas las respuestas incorrectas. Los rebeldes religiosos pueden llegar a citar las Escrituras, pero sus corazones estarán lejos de Dios, y aún más lejos de su palabra. Cuando leas Dústimo Teo 3, revisa la lista de cómo serán las personas en la sociedad. La Biblia te dice que las personas serán amadoras de sí mismas, es decir, narcisistas y enfocadas en sí mismas. Y esto va en contra del mandato de amar al Señor con todo tu corazón, alma y mente. Las personas serán amadoras del dinero, impulsadas por la avaricia. ¿Cuánto de esto vemos en esta época? ¿Cuánta avaricia hay en este mundo? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estemos libres del amor al dinero. A medida que sigas leyendo la lista, encontrarás que las personas son descritas como falto de amor, carentes de afecto humano natural, jactanciosas y arrogantes. Entonces, como cristianos, quiero que respondas las siguientes preguntas. ¿Estás firme en un mundo pagano? ¿Dejarás que la sociedad controle cómo actuarás o cómo vivirás tu vida? ¿Seguirás a la multitud y a la mayoría mientras se aman a sí mismos más de lo que aman a Dios? Ten cuidado de no ser encontrado con las características nombradas en 2 Timoteo 3. Ten cuidado de que las personas no creyentes, infieles e indiferentes no te cambien. Cuidado con los falsos profetas, las falsas doctrinas y los falsos maestros, porque intentarán envenenar tu pensamiento y desmantelar tu fe. En estos últimos días, asegúrate de estar listo para su regreso, y no seas como el mundo, sino deja que el mundo vea a Cristo a través de ti. Sí, el comportamiento de este mundo no sorprende a Dios. Los estándares y la inmoralidad de este mundo no toman a Dios por sorpresa. Y déjame decirte esto, tampoco debería sorprendernos a nosotros como la Iglesia de Cristo. Entonces, para el cristiano que está escuchando, ¿qué debes hacer? ¿Cómo sobrevivirás a las condiciones descritas en 2 Timoteo 3? El capítulo termina en los versículos 16 y 17 diciendo, Toda la Escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia, para que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. La verdad de la palabra de Dios puede salvarte, perdonarte, justificarte, santificarte, purificarte, transformarte, regenerarte, y un día llevarte al cielo para toda la eternidad. Todo lo que necesitamos saber sobre la vida con Dios se encuentra en las páginas de la Biblia. Si necesitáramos saber algo más, Dios nos lo habría dicho. La Biblia está completa tal como está, un producto terminado que producirá en nosotros una nueva vida, una vida piadosa, una vida en crecimiento, una vida fructífera, una vida amorosa, una vida semejante a Cristo, una vida eterna, la propia vida de Dios. Ahora, la Biblia dice en Apocalipsis 3.2.3, Despierta, fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras completas delante de mi Dios. Recuerda, pues, lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pero si no despiertas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. La Biblia nos llama a despertarnos. El Señor quiere que despertemos al hecho de que hay un cielo y un infierno, que hay un día de juicio. Si alguien va conduciendo y se queda dormido o se distrae, podría muy bien perderse algunas señales en el camino que le indican a dónde ir. Dios nos ha dado a sus hijos muchas señales para que estemos atentos. La palabra de Dios está llena de señales para hacernos saber que el tiempo se está acabando, que este mundo no durará para siempre. Sin embargo, hasta que llegue ese día, el Señor nos ha proporcionado señales en el camino para advertirnos que el tiempo está cerca. Nos ha dado señales claras para que sepamos que el fin está cerca. La Biblia nos dice que aparecerán personas diciendo ser el Cristo o el Mesías, pero nos advierte que no les escuchemos. En otras palabras, cuando Jesús regrese, no tendremos que decirnos unos a otros, porque todos lo sabremos. Cuando el Señor regrese, no habrá necesidad de que alguien haga un video para anunciarlo. Todos lo veremos en las nubes con toda su gloria y majestad. Lucas 21.9 dice, Pero cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no será inmediato. Los sabios entre nosotros estarán atentos, verán las señales de los tiempos antes, porque estudian la palabra de Dios. Pero los necios se quedarán dormidos, se perderán las señales por falta de conocimiento. Por eso, es increíblemente importante que prestemos atención a la palabra de Dios, a las advertencias bíblicas que se nos han dado. ¿Alguna vez te has encontrado con un pasaje de las Escrituras que te dice que prestes especial atención? Pues uno de esos pasajes se encuentra en Marcos 13.28.33. Y mientras leo este pasaje, quiero que visualices la imagen que se está pintando aquí en la palabra de Dios que dice, Aprended de la higuera esta lección. Cuando sus ramas brotan y sus hojas comienzan a salir, sabéis que el verano está cerca. De la misma manera, cuando veáis que todas estas cosas suceden, sabed que su regreso está muy cerca, a la puerta. Os aseguro que esta generación no pasará antes de que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que estas cosas sucederán. Ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sólo el Padre lo sabe. Y puesto que no sabéis cuándo llegará ese tiempo, estad en guardia, mantened la alerta. Cuando la palabra de Dios nos dice que prestemos atención, nos está diciendo que prestemos especial atención a lo que se está diciendo. Especialmente cuando se trata del regreso de Jesús. ¿Y cómo se presta atención? Pues la Biblia dice, mirad y orad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás vigilando? ¿Estás orando? ¿Estás observando lo que la Biblia dice sobre las señales de su venida? ¿Estás orando por discernimiento o para que el Espíritu Santo abra tus ojos espirituales en estos días en que vivimos? Creo que la palabra de Dios nos está diciendo continuamente que prestemos atención para que no estemos viviendo en pecado, porque habrá un día de juicio. Creo que debemos prestar atención y asegurarnos de buscar primero el reino de Dios, y más importante aún, debido a la época en la que vivimos. Creo que la Biblia nos está diciendo que prestemos atención, porque en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos vendrán. La palabra peligrosos significa lleno de peligro o riesgo. Peligro cuando se trata de nuestra salud, riesgo en la economía o en la naturaleza misma. Pero eso no es todo. Debemos estar atentos cuando veamos que las personas son amadoras de sí mismas, amadoras del dinero, vanidosas, orgullosas, blasfemas, ingratas e impías. Solo podemos ver que la sociedad está en este estado si estamos vigilando y orando. Otro pasaje en el que la Biblia nos dice que estemos atentos es en Mateo 24.4 que dice, Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. Una vez más, se nos dice que estemos atentos, que tengamos cuidado de no ser engañados. Esto significa que llegará un tiempo en el que habrá una prevalencia de engaños. ¿Cómo nos protegemos? A través de la vigilancia y la oración. Ora para que el Espíritu Santo te revele la verdad. Ora para que Dios te guíe a toda la verdad. Hay una ola de peligro venidero. En Apocalipsis 12.12 se nos dice, Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe y entiende que su tiempo es corto. Sus días están contados y por eso viene con ira. Viene tras los creyentes, tratando de hacerlos retroceder. Viene tras aquellos que están encendidos para Dios, tratando de llevarlos a un estado de tibieza. Viene por la familia y por todos, para robar, matar y destruir. Pero la Biblia dice, Cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Esto significa que, si el diablo intenta inundar tu vida en el nombre de Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán. Cualquiera que sea la inundación, Dios levantará un estándar contra él. Tienes un libertador en Jesús, estás en terreno alto cuando permaneces en la presencia del Señor. Tienes una defensa en Jesús, una fortaleza impenetrable, y ninguna inundación del diablo puede dañarte. En algún momento de la vida, la mayoría de las personas escucharán el término, los buenos viejos tiempos. Y en la mayoría de los casos, es una referencia a un periodo de tiempo que la gente recuerda con cariño. Nuestros abuelos siempre creyeron que los días en que crecieron y vivieron eran mucho mejores que el presente. De igual manera, nuestros padres hablan sobre cómo eran las cosas cuando ellos crecían y cómo eran diferentes y mejores que las cosas de hoy. Mateo 24, 37, 38 dice, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Desde la generación de Noé, dirías que la sociedad en general ha mejorado moral y espiritualmente, o ha estado decayendo moralmente desde los días de Noé. Durante los días de Noé, la Biblia dice en Génesis 6, 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo se compara esta generación? Si el pecado era prevalente en esos días, ¿qué debemos pensar de este día presente? Si el Señor vio que la maldad del hombre era grande en los días de Noé, entonces, ¿qué piensa él de hoy? Hemos tenido un auge en la tecnología, la clase de tecnología, que facilita el pecado de muchas maneras diferentes. La sociedad ha glamourizado el pecado a través de celebridades y entretenimiento. Entonces, si los días de Noé eran malos, ¿qué podemos decir de hoy? ¿Podría ser esta generación actual la más malvada conocida por el hombre desde el diluvio? Jesús no se refirió a los días pasados, los días de Noé, como los buenos viejos tiempos, sino que se refirió a ellos como un tiempo que podríamos mirar para entender su segunda venida. Para los cristianos, esto podría inspirarnos a querer hacer la pregunta, ¿exactamente qué tan mala era la generación que existía en los últimos días antes del diluvio? Al hablar de su propio regreso, Jesús dijo en Mateo 24, 37, 39, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús quería que sus seguidores supieran que, si pudiéramos discernir y entender los tiempos previos al diluvio, entonces tal vez podríamos discernir y entender la temporada en la que Él regresaría. Se trata de tener la conciencia de saber que cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando la gente se vuelva cómoda y comience a apartar a Dios de sus vidas, cuando el pecado y la maldad sean la norma, cuando empieces a sentir los dolores de parto, entonces sabes que el regreso de Cristo está cerca. Entonces, ¿cómo era en los días de Noé? ¿Cómo era antes de la destrucción de la humanidad? El libro de Génesis nos dice que el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y que le dolió en su corazón. La Biblia también enseña que toda la humanidad estaba corrompida y que la tierra era un lugar miserable. Génesis 6.11.12 dice, Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces la tierra estaba llena de violencia, y toda carne había corrompido su camino. Compara esas descripciones con el mundo de hoy. Sin embargo, en medio de todo lo que estaba sucediendo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé fue descrito como perfecto y justo en su generación. Fue descrito como un hombre que caminaba con Dios, y por eso fue salvo. En estos días pregúntate, ¿como hombre o mujer de Dios, soy un Noé en este mundo lleno de pecado? ¿Estoy caminando con Jesús? ¿Estoy practicando la justicia, o se me encontrará sentado y cenando en la misma mesa que aquellos que pecan voluntariamente contra Dios? Aunque la intención de Dios era destruir el mal que controlaba los corazones y las mentes de su creación, no tenía la intención de aniquilar a su mayor creación en su totalidad. Por eso salvó a Noé. El corazón de Dios siempre ha sido reconciliar a los pecadores a un estado de justicia. Él quiere que pasemos toda la eternidad con Él, pero con demasiada frecuencia no prestamos atención a su palabra, que nos dice cómo vivir y qué observar en tiempos como estos. No prestamos atención a su palabra, que nos guía sobre cómo vivir y qué observar en tiempos como estos. Sin embargo, la Biblia está llena de advertencias y señales. Debemos estar vigilantes y prestar atención a lo que Dios nos ha dicho. En estos tiempos difíciles, nuestra fe y nuestra relación con Dios son más importantes que nunca. Los días de Noé nos sirven como un recordatorio de cómo pueden ser los tiempos antes del regreso de Cristo. En esos días, la maldad y la corrupción estaban por todas partes. Hoy en día, vemos muchas similitudes. La inmoralidad, la violencia y la indiferencia hacia Dios son comunes. Pero, al igual que Noé, podemos encontrar gracia ante los ojos de Dios si vivimos una vida justa y caminamos con Él. En Mateo 24, 37, 39, Jesús nos advirtió que su regreso sería como en los días de Noé. Las personas estarían distraídas con sus propias vidas sin prestar atención a las señales de los tiempos. Comían, bebían, se casaban y vivían sus vidas sin darse cuenta de que el juicio estaba cerca. Del mismo modo, hoy en día, muchas personas viven sin preocuparse por las advertencias bíblicas y las señales que indican que el fin está cerca. Como cristianos, debemos estar alerta y preparados. Debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con la palabra de Dios y estar listos para su regreso en cualquier momento. Esto significa que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, buscar a Dios sinceramente y vivir de manera justa. Además, debemos compartir el Evangelio con otros para que también puedan estar preparados para el regreso de Cristo. La Biblia nos dice en Lucas 21, 36, Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto significa que debemos estar siempre vigilantes y en oración, pidiendo a Dios que nos fortalezca y nos mantenga firmes en nuestra fe. Debemos pedir discernimiento y sabiduría para entender los tiempos en los que vivimos y para no ser engañados. Además, en Hebreos 10, 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino a exhortarnos unos a otros y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es importante que nos apoyemos mutuamente en la fe, que busquemos la comunión con otros creyentes y que nos animemos unos a otros a permanecer firmes en nuestra fe y en nuestra esperanza en Cristo. En conclusión, vivimos en tiempos peligrosos y llenos de desafíos. Pero no debemos temer, porque Dios está con nosotros. Debemos estar atentos a las señales de los tiempos, vivir de acuerdo con la palabra de Dios y estar preparados para el regreso de Cristo. Que nuestra fe y nuestra esperanza en Él sean nuestra guía y nuestra fortaleza. Y que vivamos cada día de una manera que honre y glorifique a nuestro Señor. ¿Qué pasaría si la ciencia demostrara intencionalmente o no que la Biblia es verdadera? ¿Y si una importante organización científica descubriera pruebas que autentican la existencia de Jesucristo en la Tierra? Si buscas en Internet, encontrarás podcasters y comentaristas populares como Joe Rogan discutiendo si Jesús es real o si la Biblia es real. ¿Cómo sabes que Jesús es real? ¿Cómo sabes que murió en una cruz y resucitó? ¿Cómo sabes siquiera que vivió? Si alguien te hiciera estas preguntas, ¿qué responderías? ¿Qué dirías si alguien dijera que no se puede probar científicamente? A esto, ve. Bacham dice algo interesante. ¿Por qué quieres que use el método científico? No te das cuenta de que no se usa el método científico en eventos históricos, lo que demuestra que ni siquiera mereces estar en el debate. Aquí está el método científico. Para usarlo, algo debe ser observable, medible y repetible. No puedes usar el método científico para probar que George Washington fue nuestro primer presidente. ¿Por qué? Porque su presidencia no es observable, medible ni repetible. Entonces, además de nuestra fe, ¿cómo podemos decirle a los no creyentes, a los escépticos y a los indecisos que Jesús no sólo existe en la Biblia, sino que caminó en esta tierra? Aquí hay algo interesante al observar la historia de los eclipses solares. Según lo que informó la NASA, los eclipses también aparecen en textos religiosos. Los textos cristianos mencionan que la luna se volvió roja después de la crucifixión de Jesús, posiblemente refiriéndose a un eclipse lunar durante el cual la luna toma un tono rojizo. Usando esta fuente textual, los estudiosos han determinado que una posible fecha de la crucifixión es el viernes 3 de abril del año 33 ese, porque ese día ocurrió un eclipse lunar. Recuerda lo que dice la Biblia en Lucas 23, 44, 46. Era ya como la hora sexta y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Examinemos cuidadosamente lo que dice la Biblia aquí. En el versículo 45, el sol se oscureció. Otras traducciones dicen que el sol dejó de brillar, el sol fue oscurecido, la luz del sol desapareció. Imagina esa escena en el Calvario. Ahí está Jesús, el Hijo de Dios, colgado en una cruz. La gente estaba mirando, algunos de los líderes religiosos observando y burlándose. La gente lo estaba mofando, gritando, salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios. El Mesías, el elegido, los soldados lo observan y se burlan de él. Entonces, cuando está a punto de morir, la oscuridad cubre toda la tierra. Muchos creen que esta oscuridad es un eclipse solar. En ese momento, Jesús clamó con fuerte voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, exhaló su último aliento. En uno de sus sermones más populares, titulado ¿Por qué creo en la Biblia? y ve, Bakum presenta un argumento detallado en apoyo de la verdad de la palabra de Dios, diciendo, elijo creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. informan sobre eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos tienen origen divino en lugar de humano. Permíteme recordarte que la Biblia es real y sin errores. Cuando tomas la palabra de Dios y la crees, descubrirás que es viva y poderosa. Es más afilada que cualquier espada de doble filo, penetrando entre el alma y el espíritu entre las articulaciones y la médula, expone nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo y pastor alemán en las décadas de 1930 y 1940. Bonhoeffer escribió numerosos libros que aún son utilizados por muchos estudiosos cristianos hoy en día. Vivió una vida profundamente transformada por el Evangelio. A menudo hablaba sobre la gracia barata. La gracia barata es aquella que te perdona pero no te llama a cambiar. Este tipo de gracia no es realmente gracia sino una versión diluida del Evangelio. Lo que necesitamos es el Evangelio real que nos perdona del pecado pero también cambia nuestros corazones pecaminosos. Es cierto que somos salvados por gracia mediante la fe. Efesios 2.8.9 dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo nunca podríamos ser lo suficientemente buenos para ganar la salvación. Nunca podríamos esforzarnos lo suficiente para recibirla. Cuando se trata de ser realmente salvados no importa cuánto lo intentemos no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Se necesitó la obra completa de Dios para salvarnos de nuestro pecado. No puedes gloriarte en tu propia fuerza porque tu salvación proviene de la cruz de Cristo. Aunque somos salvados completamente por la gracia de Dios también pasamos por un proceso llamado nuevo nacimiento. Jesús habla sobre el nuevo nacimiento en Juan 3. Mientras habla sobre este proceso menciona Ezequiel 36, 25, 27 que dice Rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos. Esto nos habla de cómo cuando somos salvados Dios nos da un nuevo corazón. Nuestro viejo corazón de pecado es desechado y nuestros nuevos corazones son tocados por Dios. Nuestros nuevos corazones son cambiados y moldeados por el Señor. Por el poder del Espíritu Santo nos volvemos más como Dios. Cuando aceptas a Jesucristo en tu vida Él comienza a transformarte. este es el proceso de santificación que es la acción de ser liberado del pecado. Verás que el pecado que una vez tuvo un fuerte dominio sobre ti ahora tienes un nuevo poder para resistirlo. Descubrirás que tienes una nueva fuerza para luchar contra esos impulsos pecaminosos. El Evangelio no sólo nos salva y nos envía al cielo sino que es el mensaje por el cual Dios cambia nuestros corazones. ¿Alguna vez has recogido una piedra? Seguro que sí. La próxima vez intenta apretar esa piedra. No importa cuánto lo intentes no podrás cambiar la forma de esa piedra. Es demasiado dura y resistente. Así son nuestros corazones antes de conocer a Jesús y pasar por el proceso de nuevo nacimiento. Sin embargo después de conocer a Jesús obtenemos un nuevo corazón que es suave y maleable. Puede ser cambiado y moldeado. Dios está llamando a su pueblo a ser cambiado y moldeado por el Evangelio. Dado que tenemos un nuevo corazón podemos ser transformados. El verdadero Evangelio de Jesucristo te desafiará y te convencerá. Te llevará a un cambio en tus hábitos pecaminosos y te hará arrepentirte. El Evangelio no te enseña que estás perdonado para que sigas viviendo como antes. Esa sería la gracia barata de la que hablaba Dietrich Bonhoeffer. Esta es la gracia barata que dice que estás perdonado pero no te llama a cambiar. Sin embargo la gracia verdadera nos enseña a alejarnos del pecado, a sacrificar, a ser humildes y a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Dado que el Evangelio nos llama a cambiar debemos rechazar el Evangelio endulzado. Este es el Evangelio de la gracia barata. Este Evangelio enseña misericordia y gracia pero no llama al arrepentimiento. El Evangelio endulzado hablará de bendición y prosperidad pero no te llama a amar a tu prójimo o a sacrificarte. El Evangelio endulzado trata de convencerte de que todo irá bien después de convertirte en cristiano. El verdadero Evangelio nos enseña que la vida a menudo se vuelve más difícil después de seguir a Jesús pero a pesar de las muchas aflicciones de los justos el Señor los libra de todas ellas. Una de las razones por las que la gente a menudo predica el Evangelio endulzado es porque temen que el verdadero Evangelio ofenda a otros si les dicen que necesitan arrepentirse. Las personas que están en paz y con los oídos complacidos no cambian su corazón. El verdadero Evangelio puede penetrar cualquier corazón endurecido. Al no llamar a la gente al arrepentimiento solo a la misericordia y la gracia estás robando al Evangelio de su poder. Es mejor ofender a las personas ahora predicando el Evangelio completo que más tarde cuando se den cuenta de que nunca escucharon el mensaje completo y puedan estar alejándose de Dios hacia el infierno. Las palabras de Jesús en Lucas 9 pueden hablar con más claridad sobre esto. Lucas 9 23 24 dice Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo y perderse o destruirse a sí mismo? Si queremos seguir a Jesús debemos negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Eso significa que su voluntad viene antes que la nuestra que nos arrepentimos de nuestro pecado y seguimos el camino de vida que Jesús nos señala. Incluso si ganamos todo el mundo moriremos y nada de eso vendrá con nosotros. Todo será en vano. Lo único que importa es lo que hemos hecho por el reino. Como seguidores de Jesús debemos rechazar el evangelio endulzado que muchos intentan presentar y aferrarnos al único evangelio verdadero que puede salvarnos del pecado. La Biblia dice en Santiago 1.22 Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Aquí la Biblia nos dice que debemos ser personas que ponen en práctica la palabra de Dios que obedecen sus principios instrucciones y preceptos. Demuestra que no eres solo un oyente que escucha la palabra pero no la internaliza que no solo conoces la palabra sino que la haces. Las últimas palabras de este versículo son interesantes porque la Biblia nos dice que si escuchas la palabra pero no la haces te estás engañando a ti mismo. No es el diablo quien te engaña te engañas tú mismo al escuchar la palabra pero no actuar en consecuencia. Siempre pensamos que el engaño viene de Satanás del anticristo de algún falso maestro demoníaco pero algo tan simple como conocer la palabra de Dios y no cumplirla es un acto de engaño hacia uno mismo porque ¿cómo puedes decir que amas a Cristo pero no lo obedeces? ¿Cómo puedes decir que eres un cristiano que lucha por ser como Cristo pero no inclinas tu voluntad para obedecerlo? La traducción amplificada de Santiago 1.22.24 dice pero demuéstrense hacedores de la palabra obedeciendo activamente y de manera continua los preceptos de Dios y no meramente oyentes que escuchan la palabra pero no internalizan su significado engañándose a sí mismos con razonamientos insensatos contrarios a la verdad porque si alguien solo escucha la palabra sin obedecerla es como un hombre que se mira detenidamente en un espejo su rostro natural porque una vez que se ha mirado a sí mismo y se ha ido inmediatamente olvida como era déjame hacerte algunas preguntas sobre la palabra de Dios en tu vida ¿estás usando la palabra de Dios como una lámpara para tus pies? ¿estás obedeciendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica? no creo que nadie pueda ser un hacedor de la palabra de Dios sin ser desafiado por ella la palabra de Dios tiene que desafiarte y te desafiará cuando realmente intentes ponerla en práctica te dice que ore sin cesar lo cual es un desafío todos sabemos lo ocupadas que están nuestras vidas pero para ser un hacedor de la palabra necesitas orar sin cesar la palabra te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo lo cual es un desafío porque algunas personas te pondrán a prueba probarán tu paciencia y tu carácter pero la palabra de Dios también te dice que seas paciente y lento para enojarte ¿ves lo que quiero decir? la buena lucha de la fe implica ser cambiado y desafiado por la palabra de Dios me atrevería a decir que si no te sientes desafiado por la palabra del Señor probablemente estés seleccionando las partes que te gustan las promesas que te hacen sentir bien y protegido en lugar de aceptar toda la palabra de Dios especialmente cuando se trata de tu carácter así que oren hermanos oren para que sean hacedores de la palabra la Biblia nos llama a despertar el Señor quiere que despertemos al hecho de que hay un cielo y un infierno y que habrá un día de juicio si alguien está conduciendo por la carretera y se queda dormido o se distrae podría perderse algunas señales importantes que le indican a dónde ir pues bien Dios nos ha dado muchas señales para que prestemos atención la palabra de Dios está llena de señales que nos dejan saber que el tiempo se está acabando este mundo no durará para siempre y eso es una buena noticia no sé tú pero el cielo por lo que he leído parece ser un lugar mucho mejor no más lágrimas no más dolor solo alegría y paz estar en la presencia del Señor por toda la eternidad lejos de las enfermedades y desastres de este mundo Hebreos 3 12 dice cuidaos hermanos de que ninguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad que le aparte del Dios vivo este es un aviso serio porque Pablo nos dice que debemos asegurarnos de no tener un corazón malvado e incrédulo un corazón que se niega a confiar y depender del Señor un corazón que se aparta del Dios vivo déjame mostrarte por qué la incredulidad es tan perjudicial para un cristiano en Mateo 13 cuando Jesús regresó a su ciudad natal y comenzó a enseñar en la sinagoga el versículo 58 dice y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos piensa en eso Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de la gente y así mis amigos pueden ver por qué Pablo nos advierte contra tener un corazón incrédulo cuando tienes un corazón lleno de incredulidad niegas niegas el poder de Dios niegas la gloria de Dios niegas al Señor en toda su grandeza así que tened cuidado pueblo de Dios de que ninguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad que sea parte del Dios vivo ahora para la siguiente advertencia necesito darte un poco de contexto los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud y el cautiverio vieron milagros increíbles de Dios como la apertura del mar rojo el Señor los guiaba de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego fueron alimentados con maná del cielo pero a pesar de ver el poder de Dios los hijos de Israel se rebelaron murmuraron y se quejaron contra él y así Pablo en el Nuevo Testamento nos advierte en Hebreos 3 15 17 como se dice si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación quienes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos nos cayeron en el desierto la advertencia aquí es que no debemos endurecer nuestros corazones no seamos fríos e insensibles a la voz de Dios en medio del caos y la confusión de este mundo la voz de Dios todavía nos llama el Espíritu del Señor está tocando nuestros corazones un corazón endurecido significa insensibilidad dad hacia la belleza y gloria de Dios significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios pero afortunadamente en su misericordia Dios nos ha ofrecido cambiar nuestros corazones la tercera advertencia que creo que debemos tener en cuenta se encuentra en Hebreos 2 1 por tanto debemos prestar más atención a lo que hemos oído no sea que nos desviemos creo que la traducción amplificada explica este versículo más a fondo diciendo por esta razón es decir debido a la revelación final de Dios en su Hijo Jesús y por la superioridad de Jesús sobre los ángeles debemos prestar mucha más atención que nunca a las cosas que hemos oído para que no nos alejemos de la verdad en esencia lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado de no alejarnos de la verdad que es Jesús Cristo debemos tener cuidado de no apartarnos de la verdad del Evangelio porque en este mundo encontrarás personas que te darán su propia versión diluida algunas personas predicarán un Evangelio que no requiere arrepentimiento compromiso ni negación de uno mismo sino un Evangelio que complace los oídos suena bien y te hace sentir bien pero no tiene poder para transformarte o desafiarte debemos tener cuidado con esto no debemos alejarnos de la verdad del Evangelio el verdadero Evangelio de Jesucristo te desafiará y te convencerá te llevará a cambiar tus hábitos pecaminosos y a arrepentirte y eso es lo que debemos hacer hermanos debemos arrepentirnos y alejarnos del pecado la Biblia dice en Apocalipsis 3.2.3 despierta fortalece lo que queda y está a punto de morir porque he encontrado que tus obras no son perfectas delante de mi Dios recuerda por tanto lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete si no te mantienes despierto vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti ¿alguna vez has leído Daniel 12? es uno de esos capítulos que si necesitas un recordatorio de lo que está por venir debes leer si necesitas una razón para estar más enfocado y decidido a vivir correctamente lee Daniel 12 es un capítulo que te dará muchas razones para enfocarte en las cosas de arriba y no en las de la tierra la traducción amplificada pinta un cuadro más vívido de esta revelación en Daniel 12 porque la Biblia dice desde el versículo 1 hasta el 3 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad mi principal oración al Señor no es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida aunque es algo que deseo no es mi principal punto de oración mi principal oración no es siquiera escapar de las angustias que el versículo 1 describe como algo que nunca ha ocurrido desde que hubo naciones mi principal punto de oración es Señor ayúdame a estar alerta abre mis ojos y oídos para no perderme las señales que nos das como tus hijos y aquí está el por qué es mi punto principal la Biblia dice en Hechos 2 17 y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños qué vergüenza y qué desastre sería para cualquier creyente perderse esta señal nos han dicho aquí que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne pero qué vergüenza sería para cualquier creyente perderse esta señal perderse el derramamiento del maravilloso espíritu de Dios por eso mi principal punto de oración es Señor no dejes que me pierda cuando derrames tu espíritu no dejes que me pierda esta maravillosa señal todos sabemos que se nos han dado muchas señales diferentes sobre lo que sucederá en los últimos días cómo se comportará la gente cómo serán infieles cómo habrá nación contra nación pero esas no son las señales en las que quiero enfocarme no quiero perderme la señal de Dios derramando su espíritu en los últimos días en cambio quiero ser un receptor quiero ser un partícipe quiero que el Espíritu Santo inunde mi vida en qué te estás enfocando en los últimos días porque si no estás orando y vigilando ese día del Señor te sorprenderá como un ladrón en la noche la Biblia nos dice en Juan 14 2 3 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis es una buena noticia que Dios pondrá fin a esta maldad y nos llevará a nuestros hogares celestiales sin embargo hasta que llegue ese día el Señor nos ha dado señales para advertirnos que el tiempo está cerca nos ha dado señales claras para que sepamos que el fin está cerca la Biblia nos dice que aparecerán personas diciendo ser el Cristo o el Mesías pero nos advierte que no les escuchemos en otras palabras cuando Jesús regrese no necesitaremos decirnos unos a otros porque todos lo sabremos todos lo veremos en las nubes en toda su gloria y majestad Lucas 21 9 dice y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente los sabios entre nosotros estarán atentos verán las señales de los tiempos porque estudian la palabra de Dios pero los necios se quedarán dormidos perderán las señales por falta de conocimiento oren por sabiduría santos de Dios debemos ser sabios en estos tiempos en los que vivimos debemos estar llenos del espíritu y ser guiados por el espíritu debemos preparar nuestras vidas y mantenernos listos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cumplir su promesa debemos mantenernos vigilantes y preparados para el regreso de nuestro Señor la Biblia nos da muchas advertencias y señales para que no nos dejemos llevar por la complacencia o la distracción en estos tiempos es esencial que seamos obedientes a la palabra de Dios y que vivamos de acuerdo a sus enseñanzas no debemos permitir que el mundo nos desvíe de nuestro camino al final todo lo que importa es nuestra relación con Dios y como hemos vivido nuestras vidas para Él Santiago 1.22 nos dice sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos esto significa que no basta con escuchar la palabra de Dios debemos vivirla y ponerla en práctica no debemos ser como aquellos que miran su rostro en un espejo y luego se olvidan de cómo lucen en lugar de eso debemos recordar constantemente la verdad del Evangelio y permitir que transforme nuestras vidas el mundo puede ser un lugar difícil y lleno de tentaciones pero como cristianos estamos llamados a ser diferentes debemos ser luz en la oscuridad mostrando el amor y la verdad de Dios en todo lo que hacemos esto significa vivir de manera justa amar a nuestro prójimo y ser un ejemplo de fe y obediencia además debemos estar dispuestos a compartir el Evangelio con otros Mateo 28.19.20 nos da la gran comisión por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo este es un llamado a todos los cristianos a ser testigos de Cristo y a compartir su mensaje de salvación con el mundo es importante recordar que no estamos solos en esta misión el Espíritu Santo está con nosotros guiándonos y dándonos la fuerza que necesitamos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios debemos orar constantemente pidiendo la guía y el poder del Espíritu para que podamos ser fieles en nuestro caminar con Dios finalmente nunca debemos perder de vista la esperanza que tenemos en Cristo a pesar de los desafíos y dificultades de esta vida sabemos que tenemos una promesa eterna de vida con Dios Romanos 8 18 dice pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en nosotros esta esperanza debe motivarnos a seguir adelante confiando en que Dios está con nosotros y que su promesa es segura en resumen como cristianos debemos mantenernos vigilantes y preparados para el regreso de nuestro Señor debemos ser hacedores de la palabra vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios y compartir el evangelio con otros confiemos en la guía del Espíritu Santo y mantengamos nuestra esperanza en la promesa eterna de vida con Dios así seremos verdaderamente luz en el mundo y fieles seguidores de Cristo en el mundo Gracias por ver el video.